¿Qué tal, Julio César? ¿Cómo le va? Américo, aquí estamos con Maricruz. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Bueno, es así, ¿no? En primer lugar, conocer cómo han tomado, en principio, esta decisión del Superior Tribunal de Justicia, de, como nos gusta decir, le han dado la razón a Lewis. Sí, sí, lo que han impulsado esto son abogados de la provincia de Río Negro, que evidentemente responde a los intereses de Joel Lewis, que es un empresario muy poderoso y condiciona tanto al poder político de la provincia como al poder judicial de la provincia. Nosotros esperábamos este fallo en contra porque los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro fueron imputados por su relación que tiene con el empresario Joel Lewis, así que era un fallo esperable en contra. Nosotros venimos con nuestros equipos de abogados, también la que está impulsando todo esto, es la ex senadora Magdalena Odarda, a la que apoyamos. Y bueno, ahora, como vos comentaste, se va a apelar a la Corte Suprema de la Nación y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, nosotros damos la batalla en todos los frentes, uno de ellos es el Poder Judicial, también en el ámbito político y, por otro lado, a través de las movilizaciones que hacemos para defender lo que hacen los derechos que tienen los ciudadanos, porque este fallo va en contra de lo que plantea la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, que plantea que se debe permitir el libre acceso a los ríos que son públicos por parte de la ciudadanía. Y hoy el camino que habilita, digamos, este fallo es un camino de muy difícil acceso, que los únicos que pueden transitarlo hemos sido nosotros, a partir de jóvenes muy entrenados, pero lo que son los adultos mayores, los niños, los discapacitados, no tienen ninguna posibilidad de poder acceder a ese lago que es público. Así que, bueno, ahí existe una contradicción, evidentemente, que nosotros vamos a fundamentar para que esto se pueda revertir. Justamente en eso estaba pensando, ¿no? Un derecho que dicen que está garantizado con este acceso de montaña, pero que en realidad, como usted dice, es una contradicción, porque es prácticamente inaccesible para la mayoría de las personas, ¿no? Por la dificultad que este acceso plantea. No, no, por supuesto. Por lo más, también se da en un momento que esta empresa de Joel Ewey, que fue invalidada por el Tribunal Superior de Justicia, y cuando, por otro lado, también hay que estar atentos, porque toda esta zona, estas tierras que compró este magnate inglés, están en zona de frontera. Entonces, ahí también se sigue violando la ley. Y por otro lado, también está este antecedente, que incluso en Estados Unidos, este empresario está siendo juzgado por fraude, por tráfico de influencias. Hoy no puede salir de determinados estados dentro de Estados Unidos. También se lo está investigando en Inglaterra, porque este es dueño de lo que es el club de fútbol Tottenham. O sea que hay un montón de elementos que muestran cómo actúan estos grupos económicos presididos por Joel Ewey, que tienen gran poder y que, como te decía, condicionan al poder político y al poder judicial. En este caso. Así que, bueno, nosotros vamos a continuar con nuestra política. Ya estamos preparando nuestra próxima marcha, que es la octava marcha, con jóvenes en forma pacífica, planteando lo que nosotros consideramos es una causa justa. Pero estamos ya con todos los abogados dando la pelea también en ese terreno judicial. Julio, ¿cómo se explica esta contradicción que se da y que usted muy bien la marcaba recién respecto de ser juzgado y hasta condenado en el caso de Estados Unidos, que pudo salir en libertad gracias a que pagó una fianza millonaria? Y acá, sin embargo, se le da la razón a la misma persona que prohíbe el acceso libre, abierto, hacia un lago argentino. Bueno, yo creo que nosotros estamos sufriendo lo que es un poder judicial expresado en la Corte Suprema de Justicia que nosotros consideramos que no tiene legitimidad. Este año también estuvo esta denuncia de esta reunión que se hizo precisamente en el lago escondido donde hubo jueces, empresarios y dirigentes políticos de la oposición junto definiendo políticos que atentan contra el poder político. En su momento la vicepresidenta acusó como un poder mafioso. Bueno, esto involucra a este poder judicial que nosotros cuestionamos, gran parte de la sociedad cuestiona y bueno, nos encontramos con estos fallos que evidentemente carecen de legitimidad desde nuestro punto de vista. Recién hablaba que se está preparando la próxima marcha, la octava marcha con jóvenes. Bueno, es una lucha que vienen llevando hace muchos años. ¿Cree que falta, que la sociedad, que más parte se comprometa con esta causa para poder hacer, digamos, fuerza y presión más que nada teniendo en cuenta en lo político, ¿no? Con, bueno, la necesidad de que los derechos sean validados. Bueno, yo creo que sí, yo creo que esto está también en un marco general que estamos viviendo ahora, que es la coyuntura electoral y es muy importante la resolución, o sea, el veredicto a través de las elecciones. Acá hay dos proyectos, evidentemente un proyecto que responde más a los intereses nacionales y otro que responde a estos sectores de la oposición que están vendidos al capital extranjero. Evidentemente, así como en el lago escondido estuvieron la gente vinculada a Cambiemos y ahora a Miley, estos evidentemente van a jugar a favor del poder financiero internacional, en contra de los intereses de los argentinos. Bueno, esto también se da en este marco, así que ahora yo creo que el paso que viene hay que tratar de que gane de nuestro punto de vista Unión por la Patria, en contra de estos sectores que van a vender el país y se rinden hacia los intereses de estos sectores financieros, extranjeros. Yo creo que esto es lo que se está jugando en este momento. Así que, luego de las elecciones, bueno, vamos a ver cómo nos pagamos, pero nosotros estamos con la convicción de defender los intereses nacionales y que en este caso, en el lago escondido, que es donde nosotros nos regimos por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, bueno, se deben respetar los derechos de los ciudadanos. Bueno, seguiremos, somos insistidores y por eso vamos a continuar con estas marchas y difundiendo todo esto que antes pasaba desapercibido. Hoy el tema del lago escondido está en la mesa de un montón de sectores, por lo que significa, ¿no? Nosotros cuando hemos confrontado con los abogados de este empresario británico, nos dice esto es de la corona británica, o sea, hay un Estado dentro del Estado. Bueno, nosotros hoy tenemos la convicción de defender nuestros intereses. Bueno, y esa es la lucha que estamos dando. ¿Qué plazos tienen para hacer la presentación de la apelación? Si es que no la han realizado ya. No, no, yo creo que ya, no sé bien los plazos, los abogados están, así que yo creo que ya va a apelar. Y bueno, nosotros estamos como amigos curiaes, la fundación, y bueno, y estamos también hablando con otros abogados. Estamos estudiando y seguramente vamos a iniciar también otras causas judiciales. Bueno, Julio, le agradecemos mucho por estos minutos y también por el trabajo que viene realizando hace tantos años para reclamar el libre acceso al lago escondido. Bueno, que tengan buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Bueno, Julio César Urien de la Fundación Interactiva por el PO del Agua, haciendo referencia a algo que contamos hace algunos días atrás y que estaba vinculado con esta decisión del Superior Tribunal de Justicia, los jueces de aquí de Río Negro, que le han dado la razón a Joyce Lewy respecto de no tener la obligación de abrir el camino más accesible hacia el lago escondido, que es el camino de TACWIFI, así conocido. ¿Y qué dicen? Que el acceso montañoso permite que se llegue un acceso que no es accesible justamente para la mayoría de las personas. Exactamente. Por lo que significa un camino de montaña. Un camino de montaña, de difícil acceso, que uno tiene que ir en muchos casos a caballo o a pie y que tarda mucho tiempo en llegar hasta el lago escondido, incluso hasta días, con lo cual no se cumple exactamente lo que plantea el Superior Tribunal de Justicia. Evidentemente, en función de lo que nos decía recién Julio, hay cuestiones políticas que están haciendo que esta decisión judicial se lleve a cabo de esta manera. Esperaremos seguramente la apelación y que sea la situación revisada por la Corte Suprema de Justicia, que no es ninguna garantía, pero por lo menos se siguen los procesos judiciales respecto de este tema. Así es. Llegó el momento de compartir un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más.